En la entrevista que hemos tenido esta mañana con el alcalde también se hizo mención a la piscina municipal, unas instalaciones que no se abrirán este verano debido fundamentalmente a las malas condiciones de higiene y seguridad en las que se encuentran. Es más, según nos aseguraba José García, la piscina pierde más de mil metros cúbicos de agua al día, lo que supondría en caso de abrirse un riesgo del abastecimiento de agua de los vecinos de La Loma. Yo tengo que decir que no, por varias razones. Una primera y fundamental es porque hemos tenido que desviar el tráfico para la construcción del futuro puente de la avenida América sobre la Rambla de Albuquerque. Hemos tenido que desviar el tráfico y hemos tenido que utilizar las instalaciones de la piscina municipal. Pero fundamentalmente la razón por la que no se abre es porque la situación que se encuentran las instalaciones polideportivas de la piscina municipal pues evidentemente no ofrecen garantías algunas ni de seguridad, ni de higiene, ni de salud. Por tanto, bueno, este verano vamos a tener que buscar otras opciones alternativas, pero la piscina del polideportivo municipal es imposible abrirla porque lo primero que tiene que privar, sobre todo a las administraciones públicas, es garantizar la seguridad y la salubridad de los usuarios. Y como se encontraba la piscina municipal del polideportivo de Albuquerque, pues evidentemente no lo cumplía. Además de que tuvimos una larga experiencia el año pasado, pierde más de mil metros cúbicos de agua al día. Y ese problema es imposible de solucionar. Habría que tirar todo abajo. Eso supondría pues que la zona de La Loma, del municipio de Albuquerque, pues corriese riesgo lo que es el abastecimiento de la zona de La Loma. Y evidentemente no podemos poner en riesgo ni el peligro el abastecimiento de los vecinos de La Loma. Por lo tanto, por esas razones no se va a abrir este verano la piscina del polideportivo. Sí que es verdad que estamos trabajando para buscar otra opción alternativa. Estamos en ello y estoy convencido que cuando llegue la época del verano, julio, pues tendremos ya alguna solución alternativa a este hecho. Estamos barajando varias opciones y evidentemente por responsabilidad y por prudencia nos va a permitir que no lance falsas expectativas, puesto que evidentemente no sabemos cuál de ellas vamos a poder salir adelante, vamos a poder utilizar.